En un año de guerra se ha documentado la prioridad de más de 80 aviones de combate de Rusia. Más de un ala entera dotada de cuatro escuadrones completamente aniquilada, el equivalente a la mitad de la Fuerza Aérea Española. Pero lo más significativo es que durante la primera fase de la guerra fallaron en proveer el desesperado apoyo aéreo que necesitaban sus fuerzas en tierra. ¿A qué se debió este error? ¿Son las máquinas rusas de mala calidad? ¿Había mala inteligencia sobre los objetivos? ¿O en realidad simple y llanamente las tropas fracasaron en tierra pese al esfuerzo de la aviación rusa? Pero no creéis que los únicos que han sufrido bajas han sido los rusos. La Fuerza Aérea Ucraniana, mucho más pequeña y con muchas menos salidas diarias que la Fuerza Aérea Rusa, ha perdido 66 aparatos. ¿Qué sepamos? Es decir, que la batalla sobre los tiros de Ucrania ha sido tremenda. Y por eso es fundamental que nos preguntemos cuál ha sido el desempeño de la Fuerza Aérea Rusa hasta ahora. ¿De dónde vienen sus fallos? ¿Realmente han sido esos fallos? ¿O es que no han funcionado las fuerzas en tierra, por ejemplo? Bueno, pues yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los que formáis parte o estáis interesados en la Comunidad de Asuntos Militares en Español. Y ahora, comencemos. Primera fase de la invasión. Entre el 24 y el 28 de febrero. Un día antes de la invasión, pilotos armeros y mecánicos rusos se pasaron el día revisando el estado de los motores y los alerones de sus aviones, anclando misiles en las alas, programando espoletas, softwares y repostando combustible. Esa misma noche, a las 5 de la madrugada, los misiles rusos se abalanzaron y se lanzaron en ataque sobre Ucrania. Centrándose en la defensa aérea, cuya organización conocían perfectamente. Los misiles inutilizaron todos y cada uno de los radares y sistemas estáticos y atacaron las bases militares donde estaban estacionadas las principales armas antiaéreas capaces de desplazarse por sí solas. Pero, muy poco antes de la invasión rusa, habían recibido las fuerzas ucranianas una alerta general de parte de Estados Unidos y muchas de las baterías antiaéreas ya habían desalido de su base cuando se inició la invasión y los ataques aéreos por parte de Rusia, lo que permitió poner a salvo a muchas de las baterías antiaéreas, cosa fundamental. Tras los misiles llegaron varias oleadas de bombarderos Suhoi-34 y de otras aeronaves que utilizaban bombas antipista para inutilizar las bases aéreas ucranianas, a la vez que arrojaban bombas de caída libre sobre los aparatos que se acumulaban en las pistas a la espera de despegar. Simultáneamente, los cazas de superioridad aérea Suhoi-35 rusos hubieran armados con los poderosos misiles de largo alcance R-77 contra los que la fuerza aérea ucraniana tenía muy poco que hacer. Y en ese mismo momento se producen los ciberataques rusos y los ataques con misiles es que alcanzan el C-4 ucraniano. ¿Y qué es el C-4? No es el explosivo. Es el mando, control, comunicaciones y ordenadores. Esos cuatro elementos son la columna vertebral de cualquier ejército puesto que es lo que le permite organizarse, distribuir las fuerzas de manera eficiente en el campo de batalla y todo eso fue atacado y degradado mucho en las primeras horas. No obstante, los ucranianos habían tomado varias decisiones acertadas. Por ejemplo, se contó con países aliados para derivar una parte de las peticiones que estaban saturando los servidores ucranianos de tal manera que al derivarlo a Polonia o países del este de Europa pues los servidores ucranianos pudieron seguir operando sin quedar saturados. Se decidió introducir toda la administración digital ucraniana toda esa información en los servidores se pasó a través de un servidor físico, de un ordenador gigante de Amazon en unos todoterrenos que llegaron de Amazon en un tipo de servidor que se llama Snowball. Allí se transmitió toda la información, muchísimas teras y teras físicamente y los todoterrenos salieron pitando de Ucrania pocos días antes de que estallara la invasión. Es decir, que aunque los rusos hicieron mucho daño con los ciberataques de los primeros días no lograron romper completamente la capacidad ucraniana de organizarse y de mantener un mando, control y comunicaciones sobre el conjunto del teatro de operaciones. Como la defensa aérea ucraniana se quedó severamente degradada en el sector de Kiev la fuerza de caza del país tuvo que hacerse encargo de la defensa enviando a sus cazas Sukhoi-27 y MiG-29 y tratando de proteger así los cielos de la capital lo que costaría la vida a un elevado número de pilotos y máquinas. Y es que los cazas Sukhoi-35 rusos disfrutaban de una notable ventaja tecnológica y probablemente de adiestramiento y además tenían de su parte la superioridad numérica así que los ucranianos no tenían ninguna oportunidad. Ahora bien, como buena doctrina de origen soviético la aviación rusa no se había concebido para obtener la superioridad aérea sobre todo el territorio ucraniano, ¿no? En esa concepción más occidental en la cual la fuerza aérea tiene sus propios objetivos el objetivo de obtener la superioridad aérea general, sobre todo el escenario. No, la aviación soviética y la rusa y la ucraniana se ligan a su ejército de tierra, a las operaciones en el suelo que es donde están los objetivos estratégicos. Esto que implica que la fuerza aérea rusa, más que lograr la supremacía aérea sobre todo el espacio aéreo ucraniano, que en cierto sentido también pero sobre todo su objetivo era obtener supremacía aérea local de tal manera que se generara un corredor seguro que generara un paraguas con el que protegera las fuerzas terrestres es decir, que las fuerzas abajo en tierra se encuentren perfectamente cómodas realizando sus misiones terrestres sabiendo que la fuerza aérea A está ahí arriba para evitar cualquier amenaza aérea de origen ucraniano y B, llegado el caso, para proporcionar apoyo aéreo cercano incluso. Con los cazas Flanker E rusos estableciendo un paraguas protector una enorme flota de helicópteros alzó el vuelo desde Bielorrusia en dirección al aeropuerto capitalino de Gostomel dividida a su vez en dos fuerzas. En primer lugar, llegó una avanzadilla con decenas de helicópteros que desembarcó un batallón de paracaidistas al completo cuya misión fue asegurar el perímetro de Gostomel cosa que hizo con éxito. Sin embargo, la Guardia Nacional Ucraniana reaccionó a tiempo apostaron rápidamente a armas antiaéreas de corto alcance alrededor del aeródromo y rápidamente solicitaron fuego de artillería sobre las pistas a la vez que montaban contraataques con su infantería. Claro, de repente, la avanzadilla rusa se empieza a topar con una creciente resistencia es decir, mis paracas han asegurado la pista, los accesos para que no llegue infantería para tal, han generado un cierto perímetro vale, pero no dejan de ser 600 paracaidistas y ahora tiene que llegar el escalón importante el resto de una brigada aerotransportada al completo en los siguientes bloques de helicópteros pero ¿qué sucede? me están disparando con artillería sobre las pistas hay armas antiaéreas apostadas en torno a Gostomel y los contraataques son cada vez mayores es decir, que al final el escalón de ataque el cuerpo principal de la operación que estaba en Bielorrusia a la espera de ser helitransportado hasta Gostomel no pudo hacerlo tuvieron que quedarse en Bielorrusia montarse en sus vehículos blindados de paracaidistas y dirigirse por tierra junto al resto del ejército hasta Gostomel paréntesis es probable que en la batalla de Gostomel hubiera pues bastante espionaje y determinadas personas que se encargaban de guarnecer ese aeródromo pues hubieran sido cooptadas y controladas por los rusos para que cuando desembarcaron los primeros paracaidistas rusos encontraran poca resistencia o al menos algún tipo de juego de inteligencia y de engaño hubo ahí para que el primer escalón ruso lograra aterrizar debido al enjambre de máquinas rusas dominando los cielos para la defensa aérea rusa era muy difícil distinguir a las pocas aeronaves ucranianas especialmente cuando se trataba de drones como el Bayraktar que aprovecharon su escasa firma al radar para infligir daños importantes en varias columnas del ejército ruso logrando destruir una media de 7 vehículos rusos en promedio antes de ser neutralizados Segunda fase La semana negra Tras los cuatro días iniciales el ejército ruso se dio cuenta de que Ucrania iba a ofrecer mucha más resistencia de la que esperaban así que pusieron en marcha el plan B lanzando los blindados del primer ejército de tanques en masa desde el noreste a fin de completar el cerco de la capital Para acompañar aquel ataque definitivo a la aviación se le encargó la misión de emplearse a fondo y de proporcionar un generoso apoyo aéreo a las tropas en tierra con tal de facilitar su objetivo ¿Y en general cómo respondió la fuerza aérea ucraniana? ¿Cómo se adaptó este increíble desafío? Es decir, tengo una fuerza aérea más pequeña tengo menos pilotos mis pilotos tienen menos adiestramiento tengo peor material en todos los sentidos misiles, aviones, motores, avión y... todo es peor es que hasta la geometría me desfavorece porque es que los rusos pueden operar desde Crimea desde Bielorrusia y desde la propia Rusia mientras que yo estoy ahí metido en Ucrania que es como un gran caldero la respuesta fue clara guerrilla aérea fue pequeñas operaciones aéreas fue aguijonazos fue intentar sobrevivir y hacer algún daño y eso fue todo porque es que tampoco podían hacer mucho más pero es que los ucranianos se habían estado preparando para eso se habían estado preparando para hacerle la guerrilla aérea en el fondo a Rusia porque no había una alternativa clara a eso era dispersar fuerzas lanzar ataques muy puntuales muy medidos para intentar causar cierto daño aprovechar blancos de oportunidad y poquito más veamos lo que hicieron la defensa aérea ucraniana sin embargo les estaba esperando los móviles sistemas antiaéreos de origen soviético habían sido actualizados en secreto para que la guerra electrónica rusa no pudiera neutralizarlos fácilmente las piezas clave del arsenal ucranio eran el polifacético sistema antiaéreo de largo alcance S-300 que podía abatir cazas a distancias superiores a los 100 kilómetros así como el sistema de medio alcance Buk que gracias a su tamaño y a sus orugas es sencillo de ocultar además de que la movilidad de ambos sistemas permite que cambien de posición con mucha frecuencia y además siempre lo hacen bajo la cobertura de otro sistema que a su vez se haya desplegado claro la defensa aérea ucraniana no era tonta obviamente es decir aprovechaban la movilidad de esos sistemas de origen soviético que se habían diseñado además para eso para ser muy móviles y se estaban todo el día cambiando de posición luego además se usaban tácticas tan típicas como apagar y encender radar es decir para evitar que me localicen el radar yo simplemente lo enciendo pequeños lapsos de tiempo de manera más o menos irregular y punto claro los misiles antirradar que debían localizar el origen de estos sistemas y destruirlos pues no estaban preparados es decir no eran no tenían cabezas de guerra con unos sistemas electrónicos suficientemente potentes como para realizar esa labor lo que al final a que llevaba pues a que los rusos tuvieran muchos problemas para abatir la fuerza antiaérea ucraniana pero es que además se ha sabido ahora que ya la guerra pues esa fase inicial de la guerra se ha producido que una parte importante de los sistemas antiaéreos ucranianos habían sido pues mejorados y modificados en secreto con nuevos componentes de hardware y probablemente de software es decir que si los rusos iban asumiendo que se iban a encontrar con sistemas soviéticos que trabajan en este salto de frecuencia con estas características y tal se encontraron con sistemas que podían tener guardar aún relación pero tenían otras cosas distintas con lo que era más difícil localizarles engañar a esos radares con las contramedías electrónicas en fin que las operaciones antiaéreas estaban dificultando enormemente el trabajo de la fuerza aérea rusa además los ucranianos dispersaron sus cazas en docenas de aeródromos por todo el país colocando señuelos hinchables en muchos de ellos e incluso haciendo que los cazas operaran desde carreteras para que no fueran una presa fácil de los rusos así las cosas en plena ofensiva terrestre la aviación se lanzó al ataque por enésima vez enviando a sus aviones de ataque a tierra para bombardear cohetear y ametrallar los edificios en los que se escondían los ucranianos así como para aniquilar a los blindados que impedían el avance del primer ejército de tanques en resumen esta primera fase de la guerra yo creo que hubo un éxito de la aviación rusa a la hora de conseguir supremacía aérea local durante los primeros días sí que lograron más o menos tener el control de los cielos pero hubo dos problemas primero no supieron esas primeras horas de esos primeros dos, tres, cuatro días no supieron sacarle partido a su poderío aéreo compensar al final la mala situación de los paraquedistas en tierra enviando un montón de aviones una especie de broken arrow que hacían los estadounidenses en la guerra de Vietnam enviar ahí todos los aviones y aprovechar ese control del espacio aéreo que tenían este fue yo creo un primer posible error segundo error obviamente fue subestimar a los ucranianos y no tener información realmente actualizada de cómo operaban sus radares de no tener preparada la parte de guerra electrónica que obviamente no estaba suficientemente bien preparada ahí algo ha fallado y luego las listas de objetivos o como mínimo la inteligencia sobre los objetivos aunque parece ser que era buena no estaba bien actualizada si tu inteligencia es de hace 24 horas igual la unidad se ha movido es decir que tú tenías que tener una inteligencia más actualizada sobre el terreno de lo que pasaba en las bases donde están las baterías antiaéreas pero bueno lo dicho que si os apetece suscribiros a Political Room donarme en Patreon ya sabéis que este que haremos en Feindef un directo exclusivo para Patreons visitando distintos stands y preguntando a los distintos bueno a las distintas empresas lo que a vosotros os apetezca que yo intente preguntar otra cosa es que me respondan pero bueno que lo dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra y y Gracias por ver el video.